Hola, bienvenidos al Café Picante 380. En su columna con la que abrimos, Ana María Arango se ocupa, evidentemente, del tema de la semana, el tema de la salud, la caída de la reforma, las implicaciones de esto, los balances políticos y técnicos y todo un análisis sobre el asunto. Tenemos, además, gracias a nuestras parodias, a los culpables hegemónicos de la crisis de la salud, no solamente de lo que está pasando, sino desde el origen, desde hace muchos años, cuando el neoliberalismo privatizó definitivamente la salud y la volvió un negocio. En el editorial me voy a ocupar de una cosa que tiene que ver con todo, la lucha del presente, de las fuerzas del cambio, es por la modernidad, es contra el atraso. Justamente todas las reformas y todo lo que se ha planteado hace parte de una vocación hacia el futuro, de una vocación de poner al país en la época que le corresponde, no en el siglo XIX o en el XX. Ese es el editorial. Y les tenemos, echando chispas, un encuentro virtual entre Netanyahu, el criminal jefe del Estado israelí, homicida y exterminador y el presidente Petro. La salud como derecho está muy lejos del deber ser, pero en la salud como negocio también. El modelo de negocio que diseñó la ley 100 no es sostenible en términos operacionales. Es decir, su operación no le da para pagar los costos. Los miles de millones de pesos que reciben las empresas aseguradoras, las EPS, no les alcanzan para financiar el servicio que deberían prestar. Por eso, decenas de ellas se han declarado en crisis, han sido intervenidas y finalmente cerradas. Cada año, ASEMI, que es la Asociación de Empresas Aseguradoras de Salud, le pide al gobierno que le mande más plata. Y cada año, para evitar la crisis en el sistema de salud, los gobiernos les giran. Porque, a pesar de las ganancias multimillonarias, a ellas no les alcanza el dinero para pagarle a los prestadores de servicios de salud. Médicos, clínicas, hospitales, dispendios de medicamentos, por ejemplo. Después de que esta semana el gobierno anunciara la intervención de la EPS Sanitas, muchos salieron aterrados a protestar porque esa era una de las buenas. Pero es que Sanitas, que hace parte de un gigantesco grupo empresarial multinacional, el Keralty, y cuyos ingresos crecieron un 36.9% en el 2023, está en crisis. Ustedes recordarán que en agosto del año pasado, Cruz Verde suspendió la entrega de medicamentos a sus afiliados porque Sanitas no le pagaba. Pero además, según denuncia la ex ministra Carolina Corcho, a Sanitas y otras cuatro EPS se les embolataron 11.8 billones de pesos que no aparecen ni en reservas, ni en pagos, ni en cajas. Se les embolataron. Mejor dicho, razones para intervenir a Sanitas sí había. Pero el problema no es ese. Ni siquiera es que el gobierno también haya tenido que intervenir a la nueva EPS. Ni que solo 5 de las 26 EPS activas cumplan con los requisitos de ley. El problema es que todo el sistema está en crisis. A las EPS, según han informado, no les está alcanzando la plata. A los hospitales y prestadores no les pagan. La gran mayoría de los colombianos no tiene acceso a salud. Y en cambio, todos, desde hace unos 30 años, debemos inyectarle plata de los impuestos a esas empresas privadas. Para que no se quiebren. Claro, ellas al final no perdían, porque aunque la operación no les alcanzara para sostener su negocio, el Estado siempre les gira plata, la que dijeran. Sin mayor control, además. Pero entonces, el negocio de la EPS depende de que el Estado les gire cada año cada vez más recursos. Ni bobos que fueran. Se acercaron al poder político para asegurar, ahí sí, que no les vayan a cortar el chorro. Como en todos los países del mundo, los grandes conglomerados económicos hacen lobby, pagan campañas y se meten políticos al bolsillo. Y eso es lo que hicieron las grandes EPS, que financiaron la campaña política de varios congresistas de la comisión que estaba analizando la reforma de la salud, que pretendía controlarles el negocio y ponerlas a trabajar. Y no, no es casualidad que los congresistas financiados sean los que precisamente en esa comisión hayan radicado la ponencia de hundimiento de la reforma. Y tampoco es casualidad que se haya hundido esa reforma. Porque aunque las EPS reconocen que su negocio no es rentable, se apegan a él con garras y dientes porque tienen montada toda la estructura para que el Estado les cubra sus pérdidas, su operación y sus millonarias ganancias. Luego, el hundimiento de la reforma es un durísimo golpe para el gobierno que diseñó toda su agenda política alrededor de las reformas estructurales para el país y una de las más importantes era efectivamente esta reforma a la salud. Pero los grandes perdedores de que nada cambie son los millones de usuarios que están condenados por un sistema de salud que, lejos de reconocer el derecho fundamental, está diseñado para mantener un negocio que no es rentable a costa del dinero de los contribuyentes y de la vida de quienes no tienen acceso a la salud. Ahora, lo que podría seguir durante la siguiente legislatura es que se radique una nueva propuesta de reforma, mucho más acotada porque la legislatura es muy corta y no alcanzarían a debatirse mayores cambios y propuestas. Amanecerá y veremos. Café picante. Más allá de su propuesta de reformas, cambios, equidad, avances sociales en todos los campos, la lucha del gobierno y quienes lo apoyan es de proporciones históricas y de la más amplia magnitud. Se trata de impulsar sociedad y país hacia una modernidad y también una postmodernidad a las que la nación, detenida en el tiempo por la burguesía y la extrema derecha conservadora, no ha podido llegar, quedándose el progreso y el desarrollo en asomos o en avances demasiado lentos para lo que exige el no vivir en el atraso. El progreso es social o no lo es. Quienes han conducido el país desde la independencia se han esmerado en el inmovilismo y en siempre dejar las cosas ancladas al pasado, impidiendo la evolución hacia el éxito como sociedad, un éxito que se debe medir por el bienestar de la gente y de ninguna manera por los índices de la macroeconomía, el crecimiento suicida neoliberal o el enriquecimiento de muy pocos, mientras persiste la pobreza a niveles que no pocas veces rayan en la atrocidad. La lucha ideológica y política gira en torno a la confrontación entre quienes quieren lanzar las dinámicas hacia la prosperidad social y entre quienes se aferran al pasado estático, vacío y detenido hasta en el futuro. La paradoja dolorosa es que en algunos aspectos un porcentaje de los ciudadanos gozan de los supuestos beneficios de una modernidad capitalista, mientras que la mayoría no tiene nada. Tenemos una cierta modernidad en materia de negocios, empresas, comercio, globalización, que producen como beneficio colectivo un empleo más bien precario e injusto, de ahí la necesidad de la reforma laboral. Ese precapitalismo también es premoderno, extractivista, de usura, de terratenientes, de robo de tierras, de potrerización, tala y contrabandos. Con una industria igualmente premoderna y un agro que por decisiones de TLC y conveniencias del puñado de ricos, ni siquiera es capaz, en semejante paraíso geográfico en el que estamos, de garantizar la soberanía alimentaria. El comercio es especulativo e inflacionista, y todo porque por conveniencia del enriquecimiento brutal se quedaron en el lejano pasado. Son antiguos, son godos, feudales y, claro, violentos, para defender el atraso que les conviene. Para la mayoría del pueblo, los beneficios de estos relativos avances económicos son pocos o nulos. Acá nada se reparte. Todo se acumula, legal o ilegalmente. Y, claro, para eso hay que acumular los poderes también. Y se sabotean las reformas y dejan lo social en sus sótanos porque en eso es lo que les garantiza permanecer en su zona de confort del siglo XIX o cuando más del XX. Salvo las élites más cerradas, vivimos y entendemos el aplazamiento de todo lo social, la dilatación permanente. No solo el país no avanza social y democráticamente, sino que en no pocas áreas retrocede, porque a mayor arcaísmo, menos progreso colectivo. Pero eso sí, más ganancia para el capital especulativo. Y basta un solo ejemplo para entender qué tan lejos estamos de lo que debería ser un presente exitoso. Los ferrocarriles, la más eficiente forma de transporte que data de los albores del siglo XIX y que en Colombia fueron acabados a las maras por desidia y corrupción e intereses de quienes piensan como una tractomula. Hasta el gobierno de Petro, Colombia en esta materia tiene la bicoca de dos siglos de atraso, porque acabaron los trenes para seguir en lo mismo, destrozando la modernidad para enriquecerse por otros caminos. También de atraso, porque la infraestructura vial tiene un atraso de prácticamente un siglo. Autopistas con todas las de la ley existen en el mundo desde principios del siglo XX. Y aquí apenas hay unas llamadas dobles, calzadas, antitécnicas, peligrosas y precarias. Y las hay cuando medio las terminan, porque en general se roban la plata, esa y la de la salud. Es la que más se roban, pues esas dos áreas. Odebrecht, Salucop y compañía. El gobierno, para mínimamente ponernos al día, ha reactivado los trenes con corredores ya habilitados en el Pacífico, el centro y el norte. Vitales, el proyecto del canal férreo y seco entre Pacífico y Caribe por Urabá y el Chocó, los trenes de cercanías, el corredor Cartagena-Barranquilla-Santa Marta y demás proyectos que le cambiarían la cara a la infraestructura y nos pondrían, aunque fuera en el siglo XX. La modernidad pretendida no abarca solo las obras, sino que ética y democráticamente debe conducir a un país de propietarios. En Colombia nunca se dieron los procesos que cambiaron y modernizaron la sociedad occidental. Apenas maquillajes o espejos distorsionantes propios del individualismo y del egoísmo premodernos. Hay que salir del perverso diseño nacional de que el progreso consiste en el lucro privado para un puñado de cacaos, especuladores, traquetos y contrabandistas y donde el avance colectivo se impide para conservar el desequilibrio que nos ha hecho una sociedad violenta, decimonónica y sin salida en el laberinto que impide salir del pasado al presente. La necesidad de modernidad equivale a darle por fin un sentido real a la vida colectiva. Para ver la luz al final del túnel necesitamos dignidad y continuidad en el proceso de cambio. No, ciertamente, a mí nadie me va a negar que sin mi gobierno de apertura neoliberal no estarían mis amigotes disfrutando con el negocio de la enfermedad privada de la salud. Soy el precursor del business, el socio industrial de la CPS, el inventor del Malescar como beneficio. Estoy muy complacido que en Unidad Contra Petro hayamos logrado tumbar la reforma socialista a la salud, que pretendía extorsionarnos el dividendo. Yo fui el cáncer inicial. Ustedes, queridos socios, han sido las metástasis del lucro. Él hizo desbaratada la de Petro, pero para consolidar nuestra victoria moral como calesas de la compra lenta de Tolo, hay que seguir en campaña de desprestigio contra él. Insistir en que es un dictador que usa en poder como con eso intervenir a la CPS. Yo, como mercader de los paraísos fiscales, me comprometo a seguir contagiando al país del virus, de la fiebre hemorragica, de la calumnia. Le pido a la comunidad que a mí no me metan en ese asunto. Prefiero mi paso fino y mi tintico en la mano en lugar de que me asocien con esas cosas. You're not the well. Dice lo que hice y no me vanaglorio. Saco provecho y como callado, tal es mi política. Además, hombre, no puedo perder tiempo en esas encrucijadas ahora que ando vendiendo los potros de mis nietos para pagar mi vaca con la que van a hacer las autopistas por los nados de mis haciendas. Yo no entiendo de nada y menos de salud, pero repito como siempre lo que me dicen que diga, que expropiación, que terrorismo económico, que estatización. En lo que sí puedo contribuir para tumbar a Petro es en el manejo de todas las enfermedades económicas y sociales que logré transmitir y contagiar en mi gobierno. Estrés financiero, adicción al gasto, inflación y desde luego todos los males sociales que profundicé en temas como el hambre, la desigualdad, la precariedad, factores determinantes en el crecimiento de la salud como negocio y nunca como derecho. Desde la academia, desde la desrealidad y la traición, puedo decir con los índices de la supervaloración del encambre de medidas antilibre mercado que logramos imponer nuestros sanos criterios de redundancia egotemática en el contexto de una salud que Petro quería convertir en la reconversión estatal del usufructo del capital especulativo fuera del centro médico Levilo, donde se garantiza el crecimiento del intercambio de la enfermedad por interés compuesto que es base fundamental del camello hacia una economía la chimba de rentable. Mi aporte es de triunfo vértico. Lo voy a reducir a una frase célebre que tengo. Somos una vieja y noble en que es que la enfermedad te garantiza desde los poderes negar una salud que enferma la billetera. El resto es momba. Lo mío no fue poco en materia fecal de meterle a esa vaina inaceptable dejó ver al negocio toda la carga de violencias verbales y retóricas para hundir la reforma. No salió bien la permuta, la transacción. Esa vaina era un quiste y tocaba darle bisturí. Pero no me jodan más que estoy en lo del exorcismo que me está haciendo el padre Chucho, copartidario de Cambio Radical, porque me han atacado con sortilegios. Además de Rabón, ahora estoy loco. Soy un bendecido con decirles que hasta buena persona me he vuelto y gozo de cabal salud. Café picante. Dejen de joder guarichos con esa vaina subversiva de derecho fundamental a la salud. Gracias al Senado, las vainas se quedan como están. El negocio se respeta. Necesitamos más enfermos, más clientes y más plata para las EPS y menos servicio para ese poco de giles. ¿Cuál salud preventiva si el negocio es que se enfermen los del pueblo? Y lo digo yo, que vengo del asfalto. Cuando están alentados, más y más protestan. Dejando la salud como está, garantizamos que sigan débiles y sometidos. Pero que pretendan convertir eso en derecho humano fundamental y deber del Estado, ni mierda. A ese paso, habría que reconocerles el derecho humano a la educación, cuya negativa ha dejado a la gente donde debe estar, en la ignorancia. Fíjense yo, no sé nada. Soy prácticamente diletrado y coroné Senado. Alargarle artificialmente el tiempo de vida a la gente es antiético y impecado. El que decide es Dios con sánitas. ¿Que las mujeres son las más golpeadas por falta de la salud? Ese género de pizarro ha sido señalado como perverso y pecaminoso desde el génesis. La salud debe ser parte del rebusque. Que se den por bien servidos que aún no les estamos cobrando el aire. ¿O que también quieren respirar gratiniano? ¿Que la equidad de los planes y la empresa de salud? Una vagabundería. ¿O es que pretenden no hacer la cola de 14 días? ¿Que acceso universal a los bienes y servicios de salud? ¿Que se aguanten con acetaminofén y el bicarbonato de sodio? Y con un ibuprofeno salen a trabajar así y estén infartados. La gran enfermedad de este país es fundamentalmente el pueblo. ¿No dicen que solo el pueblo salva al pueblo? Pues entonces que se autocuren y que no nos jodan con esa vaina de la salud. Café picante. De la mano de una mujer viene la transformación de este país. Esto no lo aplazaron. Pero pronto pronto tendremos la victoria. Oye Netanyahu me imagino que como buen ampón de lo peor del sionismo fanático no le vas a hacer caso a la resolución de las Naciones Unidas de parar tu genocidio en Gaza contra el pueblo palestino. Acá en Colombia no queremos tus porquerías de armas. Ustedes no solo exterminan a los civiles sino que exportan muerte. Ya voy Don Pánfilo como cuando su estado criminal nos mandó a Yair Klein y demás mercenarios de sus servicios criminales de inteligencia para fundar el paramilitarismo. o a montarnos acá fábricas de fusiles para que nos matáramos entre nosotros como usted hace explotando mujeres y bebés árabes. Él y los acciones que se quedaron ahí me explicaron lo que sucedió vinieron a la base y despedieron y salieron de la mano simplemente salieron salieron Ah, ese pendejo bocón del milay es poca cosa. Un lagarto de lengua larga. Pero tú si eres un monstruo que no solo amenazas, sino que matas miles de civiles. Estás cometiendo un holocausto y un extermínio en Palestina. Matón, paraco, mafioso. Es una barbaridad tener a millones aguantando hambre y sin techo. Arrasar hospitales, fusilar peladitos. Todo lo tuyo es criminal, típico de un homicida compulsivo y en serie. Acuerdo para que sigas matando y que medio mundo cómplice se quede callado. Inshallah, tus oponentes allá en Israel Logren sacarte del poder para que haya paz Que solo es posible con el establecimiento total De un territorio y un estado palestinos ¿Sabes qué Netanyahu? Busca tu charco, babilla ¡Ali! People, la unión hace la fuerza Y we are the champions, my friends Pero si nos ponemos a ayudarnos entre todos Y los paisas, gente rebuscadora O en lenguaje postmoderno, emprendedora Siempre nos llevan a la delantera Esa gente, en lugar de preguntarse ¿Qué hace el estado con mis impuestos? Se pregunta más bien ¿Qué más le puedo pagar yo al estado? Y suaz, una vaca Y para hacer vías a punta de emprendimientos locales Que tanto reconocimiento nacional e internacional Le han dado a toda la región Y que, obvio, necesitan vías ¡Divinos! O sea, mejor dicho Gran lección de solidaridad y empatía Que debería llevarlos a su propio modelo de organización Que bien podría llamarse el establo O el corral Porque la referencia no es a los burros ni a las mulas Sino a las vacas Vacas berracas y orgullosas Pero vacas al fin y al cabo Mejor dicho Antioquia, federal e independiente ¡Cheers! ¡Café picante! Hola Ruili Pues preocupado y en puta Pues con lo de la transformación ¿Cuál es transgénero? No sea inclusivamente desinformado, colega Lo de la transformación a nosotros Al cuerpo, pero policial Pues esta semana el petro y los generales Lanzaron ese plan que agita directamente La estabilidad económica y laboral de nosotros Imagínese que existe un nuevo modelo de acción Orientado a las personas y los territorios Y es que nosotros y nuestros negocios No son de personas y de territorios Del emprendimiento personal Y que es que toca trabajar con profesionalismo Humanismo y honestidad ¡Je! Mejor dicho Nos llegan esos posados Nos quieren quitar el rebusque Que es que 68 hitos a cumplir Ya no sé qué es esa vaina De ser volardos o tomos acostados Y que un trinomio de la seguridad Comunidades, autoridades y policías La única autoridad somos nosotros Para hacer lo que se nos da la gana ¿O qué? Que es que una batería psicométrica ¡Qué joda! Debe ser como antiaérea Ni que estuviéramos locos por el billete Que cursos, que nuevas tecnologías Que inteligencia artificial Todo para quitarle a uno la iniciativa Y las ganas de tronchar Así quien tiene disciplina y tal Cus Que una policía más cercana Si la clave es la distancia con la población Para poderla tener en la mira Que es que volvernos confiables Cagada Como dijo el propio La única confianza buena Es la inversionista Yo solo confío en lejeras ¡Ay no! El coscorrón no El billetico verde El de 100 Si, rojeles, tal cual La montan de transformacionales Pilas Que nos bajan es de todo Chao policial Patrullera Castaño Ponga un letrero que diga Se vende transformador ¡Café picante! ¡Ojo vivo! Con los puñeteros mamertos Porque de las reformas La peor es la agraria Que el Petro para sus patirrajaos Quiere demagógicamente implementar Pretenden expropiarnos la tierra honestamente heredada A punta de arcabuces Y después de fusiles Claro está Ellos y sus reservas Aquí la única reserva moral Es el partido conservador La historia patria es un glorioso latifundio El avance social en el campo Es enemigo de la sociedad De los campesinos ni hablar Piensa más un azadón Vaya Que se contenten con la tierra Que tienen entre las uñas Dejaos de hostias Que si se meten en la nuestra Les ponemos de nuevo en cada potrero Una autodefensa Los labriegos no defienden la propiedad Ellos no la entienden Ni siquiera se poseen a ellos mismos Es que si les damos tierra Se la echan encima Para vivir mugrientos como siempre Vamos a perder nuestro adquirido Con carrotanques de sangre Y tanto esfuerzo militar y legal En la titulación Pospiso como decís vosotros No, 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 no Que los mohingueros Se tumben en la selva Y nosotros luego tomamos posesión De sus baldíos La reforma agraria está fuera de la ley Y va contra el derecho a tenerlo todo Como usufructo de la herencia española Esencia de la armónica convivencia Entre siervos y señores Este país lo que necesita es plomo Es lo que hay contra los invasores Que quieren volver a las tierras Que eran suyas Pero que ahora son de Fedegán ¡Ampoles! Ni más faltaba que se frene Nuestro ímpetu guerrero Y nuestra acumulación de hectáreas Contra esa mente catez Tierra arrasada Guerra y hostias Joder A tomar por culo mamertus Café picante Que más parce Imagínense que tengo que llevar Estas boletas del documental De Gustavo Petro A algunas personas Que tengo en esta lista A María Fernanda Cabal A Paloma Valencia A JP Y a Federico Gutiérrez Este largometraje fue dirigido Por un cineasta estadounidense Sean Machen Y realizado con una colaboración Entre la producción de Estados Unidos Y España Cuenta la vida Y la trayectoria del mandatario Así como el desarrollo De la campaña Que lo llevó a ser elegido Presidente en el 2002 La película recibió Una mención de honor Al mejor largometraje Del documental El Land Dance Festival del 2024 En Park City En Estados Unidos Y fue estrenada En el Festival Internacional de Cine De Morelia El documental Es de una hora Y treinta y seis minutos También recoge opiniones De diversos sectores De la sociedad Que respaldan Y critican La propuesta Del presidente Entre ellos La senadora María Fernanda Cabal Y el excandidato Presidencial Rodolfo Hernández También se contó Con la participación De periodistas Como María Jimena Duzán Y Antonio Morales Antonio Morales Me suena ese nombre Bueno Vamos a ver Cómo nos va Entregando esta entrada Unos minutos Más tarde Fui a donde JP A entregarle las boletas Y me cerró la puerta En la cara Y me dejó Con el ojo morado Y si les contara María Fernanda Cabal Me sacó el rejo Con una fuerza letal Y me dijo Trabaje vaga Y si supieran Fui a donde Fico Gutiérrez Y no estaba en su casa Porque se fue de vacaciones Muy merecidas Después de ese Arduo trabajo De dos meses De mandato Y no ha regresado Porque está En una chiquiteca En la playa Y fue Donde la señora Paloma Valencia Y me tiró Agua bendita Y me voy Porque me quedé Con todas estas boletas Los invito A ustedes Para que vayan Con todos los parceros A ver la película Nos vemos en el cine Café picante Aquí Kiko Rueda Con el informe Del trabico De Ave María Que coja más horrible Día tras día Aumenta el taco En el centro democrático De Medellín Por causa De la concejal Claudia Carrasquilla Si la que fue abogada Del traqueto Messi La recuerdan La dama del fierro Pues ahora resulta Que no le ha pagado A los que le hicieron La campaña Ni al jefe de campaña Ni a su equipo Ni eso que le dio La bendición El patrocito El doctor Barito Como dice el dicho hombre De tal baro Tal Carrasquilla Mi amor Algunos carros blindados Que tenían los generales Retirados Para hacer mercado Y llevar a sus mascotas Se los quitó El envidioso presidente Un visaje de dictador No le gustó Que uno general Estuvieran siete camioneticas Blindadas Pagadas por los colombianos Yo les advertí Que con ese progresista No podíamos hacer Ni mercado Perritos Lo más probable Es que las pichurrias De la JEP Lleven para los patios Al señador Miguel Ángel Pinto Por declaraciones De alias Oteniel Pues no le comieron Cuento con lo del tal Homónimo Lástima Porque ese es uno De los bloqueos Que tenemos A las reformas Hoy me huevón Se va a armar Un taco Ni el más 70 Porque se hizo público Que en el 2020 Duque y Molano Pagaron 13 millones De dolorosos En efectivo Los mandaron En costales A Israel En avión privado Al mejor estilo De Pablito Para pagar El software Pegaso Que sirve Para espiar Periodistas Y mamertos Eso es lo que yo Llamo Prevención Y acción Se verá vacunada La de Duque Y eso que está Pasando de agache La venta del oro Claro Que pa' qué oro Si mi casa tienen Pa' qué Higüeputas Chirretes Me voy Porque dejé volar Ya al amigo Y aportante De mi campaña Sí El del hotel Glotman Donde se hacían Chiquitecas Al mejor estilo Epstein Y no quiero salir Salpicado Porque plata Es plata Y Chiquitecas Es lo que hay Hasta acá El café picante 380 Yo acá con mi torre De libros De la oferta Para que ustedes compren Para que nos podamos financiar Seguimos en la desmonetización Y su ayuda es fundamental Por 100 mil pesos De Agustín Morales Ribeira Mi hermano Mi hermano mayor La novela El regreso De Artemisa Aventuras Crónica histórica Erotismo Mucho de esoterismo En un libro Pues que ha sido Muy bien comentado En España Donde fue lanzado inicialmente 100 mil pesos Tenemos este Que es nuevo Rastros de mis pasos De Ciudad y Transporte De Gonzalo Medina Una serie de artículos Y crónicas Sobre la movilidad En Bogotá Un temazo 70 Este le están pidiendo mucho De Roberto Rubiano Vargas Bansai Una novela contemporánea Sobre la corrupción Por los caminos de Colombia Un thriller Una novela negra De aventuras Y policíaca Absolutamente encarretadora Se las recomiendo 100 mil pesos Igualmente De otro gran amigo Marco Roda La última máscara Un libro de fotografías Y al mismo tiempo Una novela de Marcos Que es Las dos cosas Escritor y pintor Diccionario anarquista Diccionario anarquista De emergencia De Juan Manuel Roca Y Juan Darío Álvarez Para los libertarios 100 mil pesos Los cuatro libros De Manuel Guillermo Rodríguez El historiador Una revolución no se repite España en el treinta y tantos Vargas Vila El escritor intempestivo Y poeta maravilloso Ferrer y Guardia Hace una pedagogía revolucionaria Para los niños Para los jóvenes Sandino El general libertario El origen de la revolución sandinista 100 mil pesos Los cuatro libros De Manuel De Álvaro Cepeda Samudio En el margen de la ruta Crónicas y reportajes De juventud Del gran escritor barranquillero De Paco Gómez Nadal 100 mil ese La guerra no es un relámpago La terrible historia De Bojayá Periodista español 100 mil pesos Arde Raúl La biografía De Heriberto Fiorillo El gran poeta Quizás el mejor Contemporáneo Raúl Gómez Jatín Fallecido hace rato 100 mil Y me regresé de la locura Una antología De poesía universal Sobre la demencia Planteada por Celedón Y Orjuela 70 mil pesos De nuestro amigo Tonimense Julio César Carrión Tramas y urdimbres pedagógicas 70 La impronta del diablo En la mitología del progreso El mismo precio De Norberto Morín A la época De la revolución Del 20 de julio Y posteriores En Zaragoza, Antioquia 70 mil El Beatle John Lennon Sus pensamientos Y sus escritos 70 mil Crypto Punks De Julian Assange El mundo Según el inventador Simón Bolívar 70 también Y les tenemos Dos discos Quinteto con voz Del quinteto Leopoldo Federico De mi amiguísimo Y querido Bandonionista Que ofrece Este Este CD Por 70 mil pesos Y también Del quinteto Leopoldo Federico Para qué más De Giovanni Parra Director del quinteto 70 Ahí les dejo La propuesta Para que se encarreten Con nuestras ofertas Nos vemos la próxima semana Un gran abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!